¿Qué es la Lucha de la Mujer? 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 Hoy también estamos realizando actividades en la Casa de la Mujer. Digamos que es un momento especial. Por un lado aquí un momento de alegría, de reconocimiento. También una responsabilidad que se hace desde la Casa de la Mujer en términos de contención en situaciones de violencia, con asesoría legal gratuita, con programas, con distintos talleres al respecto. Entonces tenemos este sabor de seguir trabajando en pos de concientizar y lograr de una vez por todas que... Había un número que hoy decían aquí, 26 muertes por día. Es decir, nosotros algo está pasando que todavía no entendemos o no se logra ese cometido que es. Más allá del esfuerzo del Estado provincial, nacional, municipal. Por suerte estamos en una ciudad en donde esta situación no se da. Pero ese cambio se tiene que dar. Estamos hablando de feminismo, el feminismo bien entendido, no como doctrina. Creo que hay que conceptualizarlo de una forma mucho más simple. Feminismo significa tener todos los mismos derechos. Mujeres, hombres, hombres, mujeres, los mismos derechos. Y esa es la lucha, esa es la lucha que tenemos. Así que nuevamente, con orgullo este reconocimiento a estas vecinas emprendedoras de nuestra ciudad. Y bueno, este saludo para la ciudadanía en nombre del municipio, el intendente municipal de Esteban Avilés. Y como digo, sigan pensando por sí mismas y háganlo en voz alta, cada vez en voz más alta. Sí, la verdad que es muy grato poder reconocer y distinguir vecinas de nuestro barrio que tienen un compromiso muy noble con toda la sociedad barrial. Y la verdad que es muy gratificante poder ver que a través de un diploma, un presente, estas mujeres de nuestro barrio tengan esa consagración y ese agasajo, ¿no? En un día muy especial que hoy por hoy conmemora el Día de la Mujer Internacional. ¿Mujeres comprometidas en el barrio Altos del Valle? Sí, sí, mirá, casualmente varias de las mujeres que fueron asignadas a esta entrega de diploma y distinguida componen el centro vecinal, conjuntamente con vecinas que trabajan en distintas ayudas sociales dentro del barrio, como por ejemplo la institución educativa, como también otras organizaciones, o los distintos eventos que nosotros vamos realizando durante el año, son vecinas que suman y siempre están participando desde un lugar desinteresado. Así que es muy lindo poder destacarlas y, bueno, hoy es un día muy especial para todas ellas. Les quiero mandar muchísimas felicitaciones porque se los remerecen. Así que súper agradecido también a toda la posibilidad de política vecinal, Espadel y la fábrica para poder llevar este evento adelante, ¿no?